No mames, wey, parecemos putas. ¿Parecemos? Excuse me. Andrea, si asisten libremente, ¿y es tu deseo contraer un matrimonio bajo las leyes del Estado de Puebla? ¿Osafo? No. ¿Es en serio? ¿Qué dijo tu equipo, Josh? ¿Que sí? Bien. Bueno, como registe que cumplieron con los requisitos que establece la ley, te voy a dar un placer. No, ya no me voy a traer otra hamburguesa. Oiga, ya cerramos. Pero yo quería otra hamburguesa. Oiga, ya cerramos. Pero mi hamburguesa. Oiga, ya cerramos. Pero me faltó otra hamburguesa. Oiga, ya cerramos. Yo no me voy a mover de aquí. Luis, ya, Luis. Vámonos. Vámonos, Luis. Eh, pinche tripón, súbete, vámonos. Yo pedí cinco hamburguesas, nomás me trajeron cuatro. Vámonos, vámonos. Ya, Luis, ya. Ya. Ya, Luis, ya. Ya, güey. Mira, hasta los tenis ya no traen aire, güey.